muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo en el directo de hoy como ya anuncié vamos a ver las novedades sobre el nuevo plugin de backups que en esta nueva versión de un ride 6.12 pues viene con novedades viene con cambios respecto a lo que conocíamos de este plugin sobre la versión 6.11 lo primero de todo para los que no lo sepáis es un plugin que no es oficial de limetech pero que se integra la verdad es que para mi gusto bastante bien dentro de un ride ya sabéis que yo soy partidario de plugins antes que dockers siempre que están disponibles por esa integración dentro de la propia interfaz y bueno que no es necesario tener un docker corriendo que siempre es un poco más en este caso sería fácil pero más tedioso no es los plugins ya sabéis que se integran y pasan a formar parte por decirlo de alguna manera de ese ecosistema un ride que podría ser como más nativo en este caso lo primero iríamos a aplicaciones y lo podríamos encontrar si escribís backup o app data lo encontraríais es este de aquí recordar que antiguamente este plugin bueno ha sufrido en los últimos tiempos meses ha sufrido cambios en el mantenedor en su creador y ahora el nuevo mantenedor y ha cambiado de nombre lo podréis recordar antiguamente como sea backup bueno pues a día de hoy se llama app data backup de acuerdo porque él ese cambio pues básicamente realmente no es una a ver sea al final viene de community application no es desafortunado pero pero bueno simplemente este cambio de nombre yo creo que también le da un una renovación a lo que es el plugin en sí porque realmente poco queda ya de lo que en su día empezó a ser vale lo primero de todo lo instalamos perfecto ya sabéis que los plugins normalmente suelen ser bastante bastante rapiditos en instalarse vale iríamos ahora mismo a ajustes aquí lo encontraríamos de acuerdo aparece como backup restore app data también lo podéis encontrar si vais a la pestaña plugins de acuerdo lo tendréis aquí podríais acceder clicando dentro del escudo sólo comentar que si venís de las 6 11 y estáis actualizando cuando estáis viendo este vídeo estáis actualizando a las 6 12 este plugin ya no es el mismo si venís actualizando de las 6 11 a las 6 12 encontraréis que esté que cuando vosotros accedáis adentro de app data backup os va a decir que ese plugin está discontinuado lo que tendréis que hacer en ese momento es desinstalar la versión que tengáis y hacer el paso que acabamos de hacer ir de nuevo a las community application apps y desde aquí instalar la nueva versión de acuerdo no se os va a actualizar el plugin por más que migréis de las 6 11 a las 6 12 no va a pasar y tampoco os aparecerán aquí actualizaciones sobre el nuevo plugin de acuerdo es una nueva versión por lo tanto tenéis que desinstalar la que tengáis instalar la nueva precaución si antes de desinstalar la el antiguo plugin de app data backup de acuerdo una vez migréis a la 6 12 tened en consideración hacer una captura de pantalla o extraer de alguna manera como más os guste la configuración que tengáis de acuerdo de lo que estáis copiando etcétera etcétera para que luego sea más fácil en el nuevo volverá a dejar la configuración tal como la teníais vale eso siempre ayuda vale pues iríamos dentro y os voy a explicar un poquito vale las diferentes partes de ese plugin que ha cambiado ligeramente ha implementado nuevas funcionalidades otras ya existían pero tienen mejoras y cada vez es más completo y cada vez nos permite disfrutarlo más en este caso vamos a una primera sección que es el main settings donde encontraréis lo básico de para para de acuerdo lo básico con lo básico me refiero a que casi con esta sección ya se pueden hacer backups vale y ahora lo veréis porque básicamente lo primero que nos da a escoger es el tipo de backup recordar que cuando os aparece el cursor con el interrogante si clicáis encima os aparece la ayuda también podéis desplegar la ayuda ya sabéis esto es típico de un raid si clicáis dentro de él perdón si clicáis dentro no si clicáis en la interrogación en este submenú que hay en el en el banner de acuerdo esto os desplegará todos aquellos campos que tengan configuración algún tipo de configuración con su explicación vale con con algo que el desarrollador en este caso haya querido dejar de acuerdo yo esto lo voy a comprimir iremos para que no sea esto eternamente largo iremos en sección a sección como os comentaba lo primero es el tipo de backup el tipo de backup ahora mismo en el antiguo plugin si recordáis había dos o había una opción que básicamente bueno había una opción no había opción no podías escoger pero porque siempre lo hacía de la misma manera paraba todos los contenedores hacía una copia un backup y los levantaba sin más ahora no ahora tenemos dos opciones tenemos la misma esto por containers backup start o que vendría a ser exactamente lo mismo vale y tenéis una nueva que es parar crear ese backup y levantar para cada contenedor me acuerdo en este caso tenéis 20 dockers pues para un docker lo copia lo levanta y para el siguiente lo copia lo levanta para el siguiente lo copia lo levanta y así hasta que termina vale en este caso vamos a en este vídeo vamos a ver cómo funcionan ambos vale y qué diferencias hay utilizando ambas opciones cuando veamos el resultado de esas copias de ese backup que hace vamos a empezar con la opción de stop all containers que es la clásica la que todos conocíais en la versión anterior del plugin luego tenemos delete backups if older than x days vale lo típico eliminar los backups más antiguos de x días a vuestro gusto yo lo voy a dejar así porque esto es un vídeo explicación no estoy haciendo ninguna configuración final y guardar por lo menos tenemos una cantidad de backups en este caso pone tres pues bueno lo dicho porque esto bueno básicamente en el caso de que dejen de hacerse backups en la condición de eliminarlos si son antiguos si son más antiguos de en este caso siete cuenta por días vale a siete días si dejan de hacerse backup con esto lo que mantendréis es un mínimo por seguridad porque vosotros podéis tener apagado el servidor a lo mejor os vais de vacaciones y lo apagáis durante 15 días y a la vuelta encendéis el sistema va a hacer una copia de seguridad y todas esas copias que son más antiguas de 7 es decir vosotros habéis estado 15 días fuera pues las siete copias os las eliminaría por lo tanto esta opción de aquí lo que hace es decir vale esas es todas esas copias que yo tengo de que son más antiguas me las va a borrar pero hombre entonces me quedo sin copias de seguridad me quedo solo con la que haga ese día cuando he vuelto y encendido el servidor pues bueno con esta opción lo que haría sería mantenerlos los tres últimos vale esto es importante que lo sepáis puede tener una otra ascendencia para algunos o para otros no pero creo que tiene la una mínima importancia si vuestra retentiva de copias de seguridad no es muy excesiva en mi caso por ejemplo que copio los dos últimos meses en el servidor principal si me voy 15 días sé que me borrará 15 días pero seguiré teniendo un mes y medio de copias de seguridad por lo tanto hambre no necesito que que esté bueno que está retentiva de al menos mantenme tantas copias sea la de dos meses no la necesito sinceramente de acuerdo esto ya depende de cada uno de vosotros lo siguiente el app data source bueno por defecto viene user app data y caché app data viene así por defecto esto vosotros lo podéis configurar personalizar según pues no sé según donde vosotros tengáis el app data normalmente el app data que suele estar guardado en los discos caché y los discos caché suelen ser un pool bueno uno o varios discos caché pues suelen suelen ser atacables a través de dos ubicaciones diferentes tanto por user ya sabéis que en user encontráis todos esos shares que pertenezcan a la array como los shares que pertenezcan a la caché a los discos caché pero tal vez alguno de vuestros escenarios es que no tenéis discos caché que directamente vuestro un raid sólo se basa en discos en el array con con paridad pues en ese caso obviamente esta ruta de aquí en vuestro caso no existiría pues la elimináis no habría ningún tipo de problema de acuerdo esto lo personalizáis al uso de cada uno de vosotros todo esto que acaba de aparecer es porque yo he clicado aquí en cuando he seleccionado todo esto de caché app data pero bueno es un text box igual entonces cuando picáis os deja seleccionar y a medida que vayáis seleccionando vale si hay si hubiese subcarpetas dentro de alguna de estas como por ejemplo dentro de user vale pues os irá permitiendo abrir pues esas subcarpetas pues no seguir seleccionando entonces pues si le dais a tulis por ejemplo esto lo que haría es aquí a partir de caché app data pues ya veis que os va añadiendo pues mt caché user app data os va añadiendo todas las líneas que vosotros queráis vale yo esto lo voy a quitar porque realmente no lo necesito vale seguimos backup destination básicamente donde vais a querer que os guarde la copia de seguridad pues en este caso yo voy a ir a user y voy a ir dentro de un share que he creado previamente que lo he llamado copias de acuerdo aquí es donde voy a querer que me guarde todos los backups verify backup bueno esto a vuestro gusto yo en mi caso siempre marco que sí que me gusta verificar la copia verificar no es nada más que revisar que el docker una vez parado y copiado coincide con la copia realizada es decir se revisa bit a bit ya sabéis cómo va esto que la copia que o sea que el docker desde que vosotros lo paráis y empieza esa copia hasta que vosotros lo copiáis que esas dos tanto el app data original como la copia de ese app data son exactamente iguales en caso de que vosotros eso no os interese podéis marcarlo como que no porque a lo mejor nos interesa porque podéis tener la opción de que algún docker no os lo pare hacer la copia eso lo veremos más adelante y si esto es algo recursivo que prácticamente todos vuestros dockers no los paráis para hacer la copia de seguridad cuando vaya a hacer la verificación lo que vais a encontrar es que os va a decir que hay algún error normal si tú no paras un docker los archivos siguen estando en si siguen siendo modificados por el proceso que sea sigue habiendo escrituras dentro de los archivos etcétera en cuyo caso si eso os pasa os saldrá que la copia de seguridad acabado con errores no es que sean errores como tal es porque la antes de cuando sé desde que se ha hecho la copia hasta que desde que se inicia hasta que finaliza los archivos han han ido cambiando y cuando verifique habrán seguido cambiando y vuestra copia os va a decir que no es exactamente la misma problemas que pueda llevar esto bueno yo he tenido en el pasado dockers que no he parado que los he copiado en caliente y que los he tenido que restaurar y no he tenido ningún tipo de problema pero podría llegarse a dar el caso que dependiendo del tipo de contenedor si estamos hablando de bases de datos o de algún docker que mueva datos a este nivel pues podéis tener incluso pérdidas de información o corrupciones de datos entonces en ese caso sed conscientes de que siempre es mejor y la recomendación es que siempre es mejor parar los contenedores para hacer las copias de seguridad de acuerdo estoy al riesgo de cada uno seguimos utilizar la compresión pues bueno en este me la había saltado ahora que veo he ido a verificar y backup directamente y es compresión y es normal vale el compresión que es la compresión pues a la hora de generar el backup que te lo guarde en un zip en un en el formato que sea vale o que no os lo cipe entonces no hay compresión ninguna si queréis ahorrar espacio ya que app data backup a diferencia de otros sistemas no contempla el la de duplicación de datos de acuerdo es decir lo las copias continuadas con este cliente con este plugin va a necesitar un espacio mayor que otros sistemas pues bueno ya que lo tenemos pues está bien marcarlo en mí en mi opinión al final tener un zip en alguna carpeta app data tampoco nos hace mal a la hora de restaurar es decir el sistema puede con ello y más y tenéis la opción normal o multicore a vuestra preferencia de acuerdo a verificar y backup perdonad ya lo hemos visto vale ignorar los errores durante los backups también a vuestra preferencia un poquito vale si queréis que os que si se produce algún error pues me tire para adelante sin más pues dejarlo dejarlo en yes vale ignorar lo marcaríais en yes si no os da igual marcarlo en no porque porque si marcáis esto y lo dejáis en yes no os notificará pero sin mar pero si no queréis ignorarlo si ahí se produce un error se producirá una notificación de acuerdo y eso os alertará de que esa copia de seguridad ha acabado con errores y así podréis revisarlo y en caso de que proceda podéis lanzar una copia una nueva copia manual de ese backup que ha salido que ha fallado que ha salido algo mal backup de flash drive esto es muy interesante e importante ya sabéis que en un raid no existe una manera automatizada de generar copias de seguridad de vuestro usb ni tan siquiera con el plugin de my connect que tenéis a disposición en las community applications desde el plugin de my connect podéis obtener una copia en ese preciso instante de vuestro usb cuando vosotros lo ejecutáis cuando vosotros lo solicitáis a través de la web pero no guarda versiones del usb vale ni las hace proactivamente por vosotros entonces si queréis estar a salvo si queréis poder en cualquier momento hacer algo en el servidor con la tranquilidad de que pase lo que pase tenéis esas copias en vuestros discos en este caso marcad que sí de acuerdo marcad que sí que generará esto es esta opción antiguamente en el plugin lo que generaba era una copia en una carpeta que vosotros especificabais generaba bueno lo que hacía era copiar todos los archivos del usb a pelo y tú entrabas en esa carpeta y tenías todos los archivos a pelo igual que si entráis en vuestro usb de un raid los vais a ver esta nueva versión del plugin lo que hace es generarlos en un zip igual que cuando os bajáis la directamente la iso de un raid para prepararla en un usb si lo hacéis de manera manual os hace un zip qué ventajas tiene esto pues que directamente puedes coger ese zip de tu copia de seguridad puedes coger la aplicación original de un raid la de para preparar los usb y puedes prepararte un usb con su propia herramienta y con tu zip que es tu versión de un raid con todas tus configuraciones de acuerdo que es mucho más sencillo o más no sé cómo decirlo aparte de sencillo pues es más bueno sí es que sencillo sería una palabra porque esa aplicación la de para preparar los usb está la puedes bajar del portal de un raid en cualquier momento tú tienes tu zip lo preparas sin más no tienes que hacer el proceso manual de descomprimir ese zip dentro del usb y ejecutar con permisos de administrador el archivo para hacer el usb boteable que sería el proceso manual a vuestro gusto ambos funcionan quiero decir ambos siguen funcionando pero así es más fácil para muchos más usuarios más visual bueno sin más yo lo voy a poner que sí porque me parece una maravilla que te hagan las copias del usb de esta manera tan fácil lo último backup bien meta bueno si utilizáis a toda la parte de máquinas virtuales en vuestro un raid pues seleccionando esta opción yes esto lo que lo que os va a copiar pues es lo que aparece aquí ntc libret quemo vale es toda la parte de la configuración de las máquinas virtuales no las máquinas virtuales ojo y esto es importante decirlo no os copia los discos de vuestras máquinas virtuales sino las configuraciones para que luego esto lo podáis restaurar se supone que vosotros ya hacéis copias de vuestras máquinas virtuales con el proceso que vosotros utilicéis vale y así os aparecerán los iconitos y resto de historia sin que tengáis que regenerar las máquinas desde cero vale y en este caso no tengo máquinas virtuales voy a establecer que no porque no me no me aporta nada seguimos a notificaciones y en la programación de la retención de las copias vale en este caso tenéis toda la bueno la configuración de las notificaciones en este caso os deja escoger si queréis ser notificados sólo cuando hay errores cuando haya igual bueno en este caso advertencias y errores o deshabilitado bueno yo en este caso sólo a mí sólo me interesan los errores advertencias a mí no me interesan una advertencia por ejemplo es que la verificación haya fallado eso no significa que sea un error pero te lo notifica vale entonces yo en este caso sólo cuando haya errores el schedule backup frequency en este caso es la frecuencia vale de que queremos realizar nuestros backups si lo dejáis en disable mal vamos porque significa que no esté no te va a hacer copias en este caso tenemos que escoger cualquiera de las cuatro opciones vale en este caso tenemos diario semanalmente mensualmente o custom custom igual que pasaba en el plugin anterior significa que tú puedes hacer tu propia programación utilizando crontab vale para aquellos que no sepáis lo que es crontab podéis ir a crontab guru que es una calculadora de crontab y allí podéis jugar todo lo que queráis con programaciones específicas y especiales para vuestro para vuestra casuística y en este caso las copias las hago diariamente de acuerdo entonces cuando marcáis la opción diaria lo que veis es que día de la semana se ve deshabilitado obviamente no tiene sentido porque lo va a hacer todos los días de la semana y tampoco se queda habilitado el día del mes tampoco tiene sentido porque lo vais a hacer diariamente si seleccionáis weekly semanalmente pues ya veis que si os aparece que día de la semana de pues semanalmente queréis hacer las copias si lo ponéis mensualmente de acuerdo se deshabilita el día de la semana porque vuelve a no tener sentido pero se habilita el día del mes que queréis hacer la copia y tenéis del 1 al 31 si me preguntáis ahora mismo qué pasa con los años bisiestos y con los si ponéis el día 29 en adelante que no todos los meses lo tienen por ejemplo el 29 febrero no existe cada cuatro meses cuando el perdón cada cuatro años o el 31 que no todos los meses lo tienen pues la verdad es que no lo sé desconozco si lo haría el día anterior el último día hábil del mes o lo haría el siguiente el que quiera experimentar con esto dado que hoy no no estoy en fecha no puedo saberlo yo en este caso igualmente dejaré la opción diaria que es la que yo utilizo y en este caso voy a marcar a las 5 este es casillero de aquí funciona funciona poniendo el número que pongáis es la hora y funciona de 0 a 24 para que nos entendamos de acuerdo si queréis poner las 12 de la noche pues que sepáis que tenéis que poner 0 vale al final las 12 de la noche es un ceraco si ponéis la 0 0 os lo va a hacer pues a las 12 en punto si ponéis en el minutero un 1 pues esto será a las 12 y un minuto de la noche si queréis poner las 12 el mediodía pues un 12 de acuerdo que sepáis que va de 0 a 24 en este caso yo hago todas mis copias a las 5 de la mañana hay veces que trasnocho y todavía utilizo a lo mejor algún docker de madrugada pues no me interesa que me pare un write todos los dockers sin embargo a las 5 de la mañana o estoy de fiesta o estoy durmiendo por lo tanto es una hora que a mí se me adecua para que me pare los docker sin que me genere afectación esto como digo siempre al uso y gusto de cada uno de vosotros en caso de que seleccionéis custom se os habilita el último apartado custom chrome entry que ya os lo comentaba que podéis ir a la web de chrome tab guru y allí podéis calcular vuestro chrome pondríais la configuración en este campo y os la ejecutaría a razón de lo que hayáis marcado de lo que hayáis puesto seguimos docker specific settings vale esto básicamente lo que nos da es la opción a actualizar los containers después de hacer la copia de seguridad esta opción ya existía en la versión antigua y sigue existiendo en la nueva y lo dije entonces y lo digo a día de hoy me parece que esta opción debería desaparecer debería desaparecer por seguridad porque yo he visto muchos dockers actualizarse y morir por el motivo que sea si tú dejas que el sistema te actualice por ti por un tema de comodidad y esa actualización está corrupta o te ha corrompido o cualquier cosa tú pierdes la capacidad ¿vale? pierdes la capacidad de de controlar tus dockers la importancia de tus dockers puede ser que tengáis dockers que no queráis actualizar por el motivo que sea y puede ser que haya otros que sí pero aquí no te deja escoger cuáles sí y cuáles no directamente te mete toda la lista de los dockers entonces me parece cuanto ni menos peligroso esta opción por lo tanto update containers después de los backups si podéis dejarlo en no mejor si lo necesitáis y lo queréis y lo queréis probar pues adelante siguiente sección es la configuración por contenedor ¿vale? entonces aquí ya nos lo indican también en negro click on container name to open esto tengo que darle las gracias a Leije que fue el primero que me descubrió que clicando dentro de cada contenedor existen opciones más allá de la que aparece por defecto que es la única que aparece que es si quieres saltar el que este contenedor se copia ¿vale? en este caso lo suyo no sería saltar ningún contenedor sino el día que le pase algo pues estáis en la mierda más absoluta pero sí que os ofrece más opciones os ofrece guardar el tema de si ese docker lo tenéis conectado con volúmenes externos hay datos en otro lado verificar el backup en este caso aunque tenéis la la configuración general de verificación en el apartado principal si a vosotros este contenedor porque sabéis que por ejemplo no lo vais a parar os va a generar esos warnings esas alertas pues tal vez para este contenedor os interese poner que no lo verifique porque si lo verifica os va a estar dando el coñazo de por vida ¿vale? entonces a vuestro a vuestro razonamiento también esto a vuestro entendimiento de cómo tenéis que configurar cada uno de vuestros contenedores en este caso yo lo voy a dejar use standard que es por defecto que viene que el standard aplicaría la configuración que tengáis en la sección main settings continuamos ignorar los errores durante el backup lo mismo que os he dicho antes si vosotros no vais a pararlo eso va a salir mal entonces pueden haber errores puede haber warnings puede que el backup tal 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 si no queréis y es bajo vuestra responsabilidad vuestro riesgo el hecho de hacerlo de esta manera y queréis que no pues es que os va a notificar errores cada dos por tres es que yo os lo digo de ya pues volved a marcar no o dejarlo en standard o marcar sí o lo que vosotros veáis ¿vale? actualizar el contenedor después del backup justo lo que hablábamos de aquí arriba aquí arriba es la configuración global aquí mete todos los contenedores por suerte en esta nueva versión del plugin de backups lo que sí que veis es que podéis sí que podéis ¿vale? marcar por ejemplo si este es muy crítico para vosotros le podéis decir que no si aquí lo habíais marcado en yes entonces este de aquí no os lo va a configurar de todos modos también os digo es más recomendable en este caso marcar la opción global no por seguridad y sólo aquellos en los que vosotros confiéis que no son de riesgo que recuperarlos es cero coma que no tienen bases de datos detrás no sé contenedores que sean sencillos de actualizar y que no conlleven riesgo es mejor que lo marquéis así dejando el global en no y que dentro de la configuración del docker marquéis que este sí queréis que os lo actualice ¿de acuerdo? esto es mucho más seguro que hacerlo al revés ¿de acuerdo? yo en este caso lo voy a seguir dejando en no ¿qué tenemos más? vale excluir carpetas archivos perfecto one folder file per line bueno si queréis excluir cualquier cosa que haya dentro de este contenedor pues podréis hacerlo agregando aquí por líneas también tenéis el selector típico que aparece siempre en estos casos y por último tenéis la opción ¿de acuerdo? que ya existía en la última versión de cea backup que era la 2.5 que es la de no parar el contenedor que ya os indican ¿vale? bueno esto es también a gusto del propietario de este plugin del mantenedor que dicen que no es recomendado pues efectivamente no es algo recomendado pero puede ser algo necesario en algún entorno en el que una aplicación deba ser 24.7 ¿vale? y que a lo mejor cuando hagáis backups parando el contenedor sea de una manera mucho más manual y controlada en una franja de espacio y tiempo definida ¿vale? y mientras pues que no lo pare y que vaya haciendo esas copias pues bueno pueden existir diferentes motivos por el que utilizar esta opción en... si no lo tenéis claro si es mejor que la tengáis encendida 24.7 o apagada eh... apagarla para hacer backups ¿vale? si no os afecta queda dicho vale ¿qué más novedades traen en esta sección? tenemos una como subsección bueno serían como dos secciones pero que van de la mano que es el Start Order esto no existía ya os lo digo en la versión anterior y es muy interesante porque dado que ahora tenemos en la sección global tenemos dos opciones que es parar todos los contenedores hacer una copia de seguridad y iniciarlos eh... todos posteriormente también tenemos la de parar copiar y arrancar parar copiar y arrancar y así un contenedor tras otro si esta es vuestra opción elegida tiene sentido configurar esta sección ¿por qué? porque podéis tener aplicaciones que dependan de otras por ejemplo un Nextcloud o un File Run que necesitan una base de datos de MaríaDB eh... por ejemplo son dos aplicaciones para un servicio en ese caso a vosotros lo que os interesa a lo primero de todo es parar la aplicación en este caso de Nextcloud o File Run y posteriormente parar la de MaríaDB y puede que lo que os estéis preguntando ahora mismo es vale pero si yo marco ese orden luego me interesa que el orden sea inverso primero me arranque la base de datos y luego me arranque la aplicación porque la aplicación si la base de datos no funciona efectivamente lo es lo que os está explicando en este pequeño descriptivo vale os está diciendo que esto es la secuencia de arranque la parada será en el orden inverso vale que es lo que os está diciendo al arranque por lo tanto el... lo que vosotros defináis aquí se producirá a la inversa de acuerdo cuando se arranquen los contenedores en este caso ¿qué tan fácil es? pues cogéis con el ratón y arrastráis a la posición que más os interese vale os comentaba esto con la opción parar backup y start de cada contenedor esto aplica sin embargo lo que no aplica si escogéis esta opción es el hecho de que si tenéis una aplicación un servicio mejor dicho que requiere de varias aplicaciones el orden de parada o sea en este caso de parada y arranque no os va a servir ¿por qué? porque si tenéis pongamos nextcloud y una base de datos de mariadb y paráis nextcloud hará la copia de seguridad y la arrancará y posteriormente parará la base de datos hará el backup y la arrancará pero nextcloud ya estará arrancada por lo tanto si vuestro entorno de un write es más más parecido a este tipo de servicios que hay varias aplicaciones que dependen de otra yo lo que os recomiendo es que dejéis la opción stop all containers porque en ese caso para todos los containers y los arranca en el orden que vosotros defináis aquí ¿de acuerdo? entonces ahí sí que vosotros tenéis la capacidad de decir primero arranco la base de datos bueno primero se arrancará la base de datos para posteriormente arrancar la aplicación de la cual depende esa base de datos ¿vale? yo en este caso para esta prueba pues no tengo ninguna aplicación con base de datos por no complicarme y he puesto varias aplicaciones que he instalado rápidamente ¿vale? pero haced ese trabajo mental de vuestros servicios y cómo ponerlos en qué orden ¿de acuerdo? perfecto custom scripts esto ya existía en el antiguo plugin de backups la única cosa es que ahora pues bueno está un poco más está seccionado y es y es más completo nos permite pues desde el pre-run antes de la ejecución de lo que es la copia pre-backup es decir previo a hacer las copias perdonad que he desplegado la ayuda el post-backup después de hacer las copias y el post-run script que es el de después de realizar todo lo que haya en esta web pues os hace os ejecuta algún script que vosotros queráis ¿vale? y de nuevo como siempre podéis ir a buscar ese script utilizando el navegador que se despliega ya existía como os digo ¿vale? y lo podéis utilizar si aparte de todas las opciones que os aparecen aquí para copiar os interesa alguna más me lo invento copiar el docker.img que es algo que no aparece pues podéis añadirlo creaos vuestro script y una vez lo tengáis que sea para copiar el docker.img lo metéis en la sección que a vosotros más os encaje y os lo ejecutará y os lo hará por ejemplo ¿vale? parametrización extra bueno lo mismo incluir ficheros extras o carpetas también por ejemplo lo que comentábamos del docker.img lo puedes hacer introduciendo un script que te lo ejecute y que pueda ser para copiar ese docker.img al final por ejemplo docker.img es un archivo pues también os lo hace más sencillo el hecho de que lo podáis seleccionar directamente desde aquí si fueseis esto está en caché en system docker.img si queréis copiar este archivo pues por ejemplo lo seleccionáis tal que así ¿de acuerdo? esto también permite selección múltiple yo puedo copiar por ejemplo estas dos cosas ¿vale? y me copiaría bueno esta línea ya me la había creado previamente la voy a eliminar me copiaría el docker.img y el libird ¿vale? yo ahora lo voy a quitar porque realmente no quiero hacer copia de esto bueno mira docker.img lo voy a dejar a ver qué tal y guardamos la configuración ¿vale? hasta aquí sería el plugin no tiene más habéis visto las mejoras sobre todo en la sección de port container habéis visto ciertas mejoras en la sección principal de pararlo todo backupear y arrancarlo todo pues bueno ahora lo que vamos a hacer es la ejecución ver cómo funciona para ello lo que vamos a hacer es directamente darle a manual backup no vamos a esperar a que sea en las 5 de la mañana para que se ejecute de manera automática haríamos manual backup recordar que estamos en la opción de parar todos los contenedores ¿de acuerdo? y ya nos dice bueno nos da la bienvenida de nuevo nos dice que es lo que va a copiar en esta en la carpeta tal está guardando todos los xml files y ya ha empezado pues a parar contenedores ¿de acuerdo? y hacer copias de seguridad ya las estoy viendo por aquí verify backup bueno ahora solo hay que esperar ahora ya está haciendo bueno los contenedores ya han acabado está haciendo la copia de seguridad del USB vamos a esperar a que aparezca en el proceso que está copiando el archivo docker.img vale pues una vez ha finalizado ya todo nuestro backup ¿de acuerdo? a lo que vamos a hacer voy a venir aquí al dashboard vale aquí ya vemos un 1% que debe pertenecer a la copia de seguridad esto voy a ir para atrás vale aquí en en mnt user copias que es donde yo estoy haciendo los backups algunos que he hecho de prueba y el que acabo de realizar ¿de acuerdo? en este caso si hacemos si entramos perdón si listamos el contenido que hay dentro veréis que hay dos backups este de aquí que marca fail es porque yo ejecuté uno y lo cancelé fuera de cámara para que generara un error y vieseis que cuando se genera cualquier tipo de error en un backup os aparecerá esta coletilla final de fail ¿vale? y este backup de aquí esta otra carpeta que contiene el backup último que hemos realizado y que lo hemos dejado hasta el final esta no ha terminado con error por lo tanto este estaría bien la nomenclatura es muy sencilla AB pertenece a app data backup son las siglas ¿vale? entonces cuando veáis una carpeta que empieza por AB sabéis que es una carpeta de vuestro plugin de backups ¿vale? en a continuación tenemos lo que es la fecha pues la fecha de ejecución del backup en este caso el día de hoy 2000 del año 2023 07 que es julio y el día 15 que pertenece al día de hoy a las 18.22 y 23 es cuando cancelé ese backup y a las 18.23 con 23 es cuando ejecute el último backup que hemos realizado en este caso vamos a explorar dentro de esta carpeta AB 20.23 de hoy 15 de julio a las 18.23 23 vale y aquí lo que tenemos una vez dentro de esta carpeta son lo voy a listar así que será más fácil de verlo lo que tenemos son estos tarjecetas que son las copias de los app data de las aplicaciones faltaría un faltaría uno que es el de un docker que tengo llamado genea pero en este caso genea que además de que ya lo tenía parado para poderos enseñar que si un docker está parado y aunque lo tengáis en el plugin de cea backup para que arranque en un orden todo aquello que está parado continuará estando parado es decir no os lo va a arrancar lo cual es obvio y normal vale acabado el backup y no lo ha levantado y ya estaba parado de si tenemos el lock que nos genera tenemos también estos xml que esto pertenece a las plantillas ya completas de los dockers que vosotros tenéis instalados en un ride estas plantillas las podéis encontrar cuando agregáis un contenedor desde la sección docker seleccionáis una plantilla vale aquí os aparecen vuestras plantillas pues si aquí seleccionáis baby body os rellenará con la información que vosotros tengáis que esto ahora mismo es información la que viene por defecto pero si vosotros hubieseis modificado toda esta información esta plantilla que ya se os ha quedado dentro de vuestro un ride del usb pues la tenéis también en el archivo de xml para poderla implementar rápidamente en cualquier otro sistema un ride de acuerdo vale vamos a seguir con a ver si efectivamente con esto que tenemos más tenemos la copia del usb importante vale esta copia del usb que la hace como podéis ver y diferenciar los contenedores os los comprime en targ.gz el usb os lo hace en .zip porque en .zip y no en otro de compresión como targz los de arriba pues porque el zip es el formato de compresión aceptado por la aplicación oficial de un ride para preparar los usb con un ride vosotros cogéis ahora este archivo lo metéis dentro de esta aplicación y os prepara el usb con esta copia de seguridad con este un ride ya modificado y configurado del día n super cómodo ahora si me preguntáis como se restauran todos los contenedores pues es muy sencillo volvéis a ajustes de aquí le dais a restore y aquí en restore backup source ya os marca donde tenéis vuestras copias de seguridad obviamente backup destination vale pues tendréis que seleccionar en este caso user app data vale que es donde queréis restaurar toda esa información vale le daríamos a next y aquí ya por último el último paso final es seleccionar qué copia queréis restaurar en este caso como la que estaba fail fue una copia que yo aborté antes de tiempo que no está terminada no os va a aparecer vale las copias fallidas no os van a aparecer en este caso esta última de las 18.23.23 del 15 de julio de 2023 pues esta sí que es una copia válida si le diéseis a next os restauraría vamos a probar next vale opciones que os da de lo que queréis restaurar de dentro de este backup queréis restaurar la configuración podéis marcar que sí o que no restaurar los archivos extras podéis marcar que sí o que no restaurar el sistema bueno lo que hayáis copiado de bien en mi caso yo no lo tenía y no tengo copias de esto por eso sale deshabilitado no haría falta si queréis restaurar también los templates muy útil si acabáis de empezar un nuevo un write podéis tirar de la última copia de seguridad que tengáis y podéis marcar todas estas opciones y os restaurará todos esos templates y por último que contenedores queréis restaurar no tiene sentido si se me ha jodido un contenedor en particular restaurar toda la copia de seguridad pues en este caso yo voy a marcar la de Fenrose le vamos a dar do it not restoring not wanted not restoring templates not wanted restoring Fenrose bueno not wanted obviamente porque no hemos marcado la opción de que restaure las plantillas y demás vale restore complete vale pues con todo esto con el sistema de restore el status es lo último que hayáis hecho vale ya sabéis y ya tenéis información de cómo funciona este plugin la verdad es que está cogiendo un ritmo bastante bueno el avance el desarrollo de este plugin hubiese sido bastante doloroso que se hubiera perdido cuando el anterior mantenedor decidió discontinuarlo y por suerte hubo una persona que pues lo cogió con cariño y le está dando cariño así que bueno espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante y nada cualquier duda pregunta que tengáis sobre este plugin sabéis que podéis dirigiros dentro de la sección de plugins de nuestra comunidad de un write en discord donde todos aquellos que lo utilizamos os bueno intentaremos resolver dudas y si se produjese algún problema pues intentaríamos también en la medida de lo posible resolverlo muchas gracias y hasta el próximo directo nos vemos en la próxima en la próxima ¡Suscríbete!